¡Ay, hola mis amigos de las noches del fútbol! Pues sí, ya llegó la sección que tanto les gusta, los cuernos de la luna. Y el día de hoy vamos a hacer una rutina para la pierna y el glúteo. Y el primer ejercicio, ¿saben cuál es? La patada de glúteo con aparato. ¡Vamos! Y nuestro siguiente aparato es bíceps femoral. ¡Acostada! Y este todavía no termina. Vamos a hacer sentadillas libres. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio para femoral, pero ahora con mancuernas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y espero que les haya gustado mucho esta sección y recuerda por favor alimentarte lo mejor posible. Come muchas frutas y verduras. Hidrátate y sobre todo, haz ejercicio.